hija menor de María del Carmen Álvarez y José Rafael González. Su madre es de Asturias, España y pese a haber nacido en Venezuela pasó parte de su infancia en Asturias porque su padre era ingeniero de vuelo de la Aerolínea Biasa. Marianela estudió tres semestres de publicidad en el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones, UNP en Caracas. Al darse cuenta que su vocación y talento estaba orientado al arte escénico, dejó sus estudios. En septiembre de 2010 luego de años de actuación en Venezuela, Marianela se traslada a Bogotá, Colombia. Respecto a su cambio luego del cierre de RCTV declaró a El Universal. En abril de 2011, fue una decisión que tuve que tomar no porque quise, sino porque me vi forzada. Me llenó de tristeza e impotencia. Pero llega un momento en el que hay que decidir si se hace otra cosa o se hace lo que te gusta, hacer en otro lugar. Muy reservada en su vida sentimental, ha reconocido públicamente relación sentimental con Enrique Opa, ingeniero asturiano, y el cantante venezolano Simón López. Varios rumores la relacionaron con los actores Luciano D'Alessandro y Guillermo García. Nuevos rumores la relacionan a otro venezolano no relacionado al medio artístico. Es prima del actor Héctor Peña y sobrina de la primera primera finalista del Miss Venezuela 1965, Nancy Elizabeth González Aceituno. Su prima Dayana Coromoto Maltís González, hija de la anterior, participó en el Miss Venezuela de 1992.